Amplios jardines, albercas vacías, cancha de fútbol y hasta un boliche. Adentro, un mustang clásico que puede alcanzar un valor de medio millón de pesos, convertido en una mesa de billar. Este bar en el segundo piso. También una sala de cine con 18 lugares. Estética particular, cuadros, esculturas y seis balones de los patriotas de Nueva Inglaterra con memorativos a sus títulos en la NFL. Este es el cuarto de juegos con una amplia pantalla, sillones para niños, dos pizarrones y una casa de muñecas. En una habitación para niño hay una cama con la forma de una nave de Star Wars en el garage. También hay un espacio exclusivo para varios autos y motos eléctricas para niños.